Dani, hueco, chupalo, uuuh, fin de su lor, ya, bueno Es estresante no tener ni una tilde, weón Ni una tilde, ¿qué? Ahí está, jajaja Perdón Che tu madre Che tu madre Clip Vamos por ese bucle Dale, weón Ahí está, weón A tu bucle, weón Para hacer un bucle, ya, caché No, la hueviza, weón La pantalla se mueve para adelante y para atrás Para adelante y para atrás, así como Yo con tu vie... Ahí está, weón BUCLE Uh, después les voy a mostrar cómo fallé Lamentablemente Tristemente fallé en una hueá súper estúpida A few moments later Atento, atento, atento Miren, 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 miren la hueá Era el único combo Y falló Con el simpel No, 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 Go in the logo Not hätte Nочь H dedi N discourse work Por la chucha. Si, este mismo. A ver, es que quiero probar, güey. A ver, y con dobleta. XD No puede ser más fácil con dobleta, güey. Qué asco. ¿Podéis pegar algo, Daniel Ledesma, la puta madre, te vayas a morir, imbécil? Ya, pues, en la SS, quiero tener este uno para siempre. ¡Pero para! ¡Ah! ¡Ah! Jaja Jaja Jaja, es que como fallo en... Este Wurst culeado, güeyon. Siempre lo hacía perfecto. ¿Dónde está, güeyon? Acá está. Mira el chuche de tu madre. ¿Dónde está? Hasta por acá, güeyon. Mira weón Con la mugre No, no fallo ahora Con paz y tranquilidad todo se puede Consejo para que no se te corra el lápiz Yo le aplico la gran enrollar el lápiz En la biblia No imiten esto por favor Yo ocupo hojas Del nuevo testamento Colegio que juega bendecido Por la palabra de Diosito Que lo brah Buen rancio We starting talking in English from now Ya te gusta por el hoyo con chelume Ay me hacía algo por fin weon Por fin me hacía una mierda weon Ahí la compa No voy a Le morí el 66 Le pusiste empeño Humilde No le voy a dar cuenta 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 No le voy a dar cuenta